Mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Y déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, despiertes en mi hermana Haciéndolo una y otra vez Y déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Y siempre se contiene Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Eres el amor de mi vida Y déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, despiertes en mi hermana Haciéndolo una y otra vez Y déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Y siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Eres el amor de mi vida El amor de mi vida Dedicado de Víctor Para Conquito Felicidades Fuerte el aplauso para los novios Vámonos rápidamente con el primer más Donde van a bailar los novios en esta noche De matrimonio Muchas felicidades a todas las familias que nos acompañan Y para ellos con mucho cariño El primer más De Coquito y de Víctor En esta noche Felicitándolos De parte de toda su familia De sus padrinos También de sus señores padres De sus abuelitos Y esto es mi primo para los novios Dice Felicidades a Víctor Felicitándolos Conquito Felicidades a Víctor Felicidades a Víctor Felicidades a Víctor Y seguimos felicitando a los novios De parte de las familias Del Salitrán De parte de la familia Que nos acompaña Directamente desde La Dulce y Grande La gente del Sacatón Las familias del Barril De parte de la familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Long Diamond, la raza de dentis! ¡Hasta nuevo Orleans! ¡Saludate! Las amuras que vienen de California La gente bonita que viene de Dallas Y es la polquita del viento mi hermano Vamos bailando con los novios Voy a seguir invitando a los que no han bailado en esta noche Para que pasen a ponerle el billetito para ya los novios Felicitando a Coquito Y a Víctor Vamos bailando, vamos bailando Vamos bailando con el ritmo en esta noche Para pasar a ponerle el billetito a los novios Felicitadas familia Amorio, familia Pérez, familia Espinosa Familia González Es el vals en la tolca Y es el guapando del billete Viene el guapango Viene el guapango del billete Viene el guapanguito por ahí del billete En esta noche, mi gente bonita La polquita del billete Y también los valses del billete Para que pasen a bailar con los novios Y dice mi primo Arriba los novios Un saludo a la gente bonita Que viene de la dulce y grande A la gente del barril Ahí vamos En la tolca Y en la volio Y en la volio Voy a pasar un saludo con mucho cariño para los novios De parte de Mariselia Pérez Muñoz De Patricia Pérez Muñoz De Raquel Pérez Muñoz De Cresenciano Pérez Muñoz para los novios Vamos poniendo en el bien a los novios Bailando por ahí las ponquitas en esta noche mi primo ¿Quién falta de bailar? ¿Quién falta de bailar? ¿Quién falta de bailar? Vamos bailando con los novios ¿Quién falta de bailar? Y seguimos mandando saludos para Víctor, para Coquito, para sus padrinos, para sus papás, para sus abuelitos y para las familias de la Dulce Grande. Saludos a la gente bonita de Río Verde, directamente hasta La Reforma, municipio de Ciudad Fernández. ¡Pura Dulce Grande! ¡Ándenle, compadre! ¡El Faltumado! ¡Compadre! Saludos cordiales especialmente para los novios de parte de Don José Pérez, de Raquelita Muñoz, de Don Erasmo González, de Juanita Espinosa. ¡Pura Dulce Grande! ¡Échale, compadre! ¿Por qué no? ¡Vamos bailando con los novios! ¡Vamos bailando con la polquita del billete! ¡Ándenle! ¡Vamos a seguir invitando a los familiares de los novios! ¡A los amigos! ¡Para que pongan el billete y vamos bailando con ellos! ¡Coquito! ¡Para la familia Pérez Muñoz! ¡Para la familia Pérez Muñoz! ¡Para la familia Pilla! ¡Hombrewood! ¡Para la familia Pérez ¡Para la familia Pérez Muñoz! ¡Para la familia Pérez want! ¡Para la familia Pérez! Saludos especiales a la gente que viene de Tintalas Morial del estado de Texas Y hasta la Dulce Grande A la gente de Guaracán y el Barril La gente en el Zacatón Y vamos bailando Un poquito de billete He-he Un saludo voy a pegar para Víctor Manuel Para Coquitos González De parte de sus abuelitos Vamos a pedirle por ahí ¿Quién falta de bailar con los novios? ¿Quién falta de pasar a poner el billete a los novios? ¿Quién falta de poner el billetito a los novios? Por esta noche vamos a invitarlos para que pasen a bailar Con Coquitos y con Víctor A poner el billete de los novios Saludos para los novios de parte de la familia Pérez Seguimos invitando a los familiares Arriba el novio Arriba el novio ¿Quién falta de bailar con los novios? ¿Quién falta de poner el billete a los novios? ¿Quién falta de bailar con los novios? Voy a mandarles un saludo con mucho cariño A los camarógrafos A los medios de comunicación Y arriba los novios ¡Y nos vamos, veis! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, vamos a seguir invitando Amigos familiares de los novios Para que pasen por ahí a poner el billetito Billete de los novios El vaso de billete Volta del billete Y el guapango de billete Felicidades, Víctor Felicidades, Coquito A ver, ¿dónde andan los amigos amigos? Las hormigas de Coquito Las hormigas de Coquito Y vamos bailando a mi primo ¡Ha estado salitrando ya! ¡Bien! ¡Con la oscuridad norteña! Desde el río grande de Zacatecas ¡Vuera! A ver, mi Víctor, ¿cómo se van a esa? A ver, coquito Saludos especiales de parte de la familia Férez Muñoz para los novios Ahí para la raza de la dulce grande Miren nomás que bonito se baila por ahí en la pista con mi novio ¿Quién falta de pasar a ponerle el billete a los novios? ¿Quién falta de pasar a ponerle el billete a los novios? ¿Quién falta de pasar a ponerle el billete a los novios? ¿Quién falta de pasar a ponerle el billete a los novios? ¿Quién falta de pasar a ponerle el billete a los mat God off? Un saludo especial para la Copiña Piña, para la familia reina, y hasta la dulce grande. Vámonos con esta tenita para que sigan bailando en esta noche, para los novios, para Víctor, y para Coquito, familia, mi primo dice. Esta canción muy especial para los novios, de Parme de sus abuelitos. Hay para la raza que anda piseando, mi primo. Para Coquito, y para Víctor. Dos cantas, la raza de la dulce grande. Voy a dar un saludo para la gente bonita por allá del Zacatón. Recuerde que es el panza polca del billete en esta noche para los novios, para Coquito, y para Víctor Manuel. Vamos a seguir impidando. A familiares de los novios, a los que no han bailado, para que pasen a poner el billete en este momento, por allá los novios. No? No, 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 no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba los sobios! ¡Háblele, compadre! ¡Gracias! ¡No! ¡Ya! ¡Y ahora vamos a invitar por ahí! Quien falta de pasar a ponerle el billete a los novios Quien falta de pasar a ponerle el billete a los novios De los familiares De los familiares De los novios Quien falta de bailar con ellos Vamos a ponerle al ritmo de Guapango El billete El billete del Guapango Para los novios Y suena mi Ricky el Guapango del billete Dice Y suena mi Ricky el Guapango del billete Y suena mi Ricky el Guapango del billete Y suena mi Ricky el Guapango del billete a los novios Y suena mi Ricky el Guapango del billete a los novios Y suena mi Ricky el Guapango del billete a los novios y el pantalón que se encarga mi primo los que no bailamos se van a llevar por ahí el billetón es el guapo del billetón fuerte el aplauso para los novios vamos a bailar ahora fue, ahora fue a ver cómo la baila 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 Y arriba el salitrán de carrera, puro salida hermano, y aquí estamos, la oscuridad. Y arriba el salitrán de carrera, puro salida hermano, y aquí estamos, la oscuridad. para atrás, para atrás, para atrás, y nos vamos, adelante, para adelante, para adelante. Y esto se baila, de brinquito, de brinquito, de brinquito, a ver las que andan en la pista, a la de tres, vueltecita, a la una, a las dos, a las tres, vueltecita. Y nos vamos bailando. Y nos vamos bailando. A ver cómo lo ven los hombres, de brinquito, de brinquito, de brinquito. A ver los hombres, a la de tres, vueltecita, a la una, a las dos, a las tres, vueltecita. Miren nomás, qué bonito, qué bonito. ¡Qué bonito! A ver de ladito, de ladito, de ladito, de ladito, de ladito. Miren nomás, qué bonito, de brinquito, de brinquito, de brinquito, de brinquito. Miren nomás, qué bonito, de brinquito, de brinquito. Y cómo lo baila, de ladito, de ladito, de ladito. A ver los hombres, nos vamos ahí, pero de reversa. A ver los hombres, de reversa, de reversa, de reversa, de reversa, de reversa, de reversa, de reversa. ¡Qué chico! ¡Qué chico! Bueno pues, puro salida, qué raro. Miren nomás, cómo se baila bonito. Vamos bailando, bailando. De brinquito, de brinquito, de brinquito. A ver los hombres, a la de tres, vueltecita. A la una, a los dos, a los tres. Vueltecita, 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 vueltecita. ¡Qué chico! ¡El grito de los hombres! Vámonos rápidamente, con otra dibujurita mixta de hombres y mujeres. Vamos a invitar a todas las que bailaron. ¡Vámonos rápidos! ¿Y cómo se baila mi hermano? ¡Ahora puedo! ¡Y el saludo a esta tacodecha, Zacateca! ¡Vamos bailando! ¡Gracias! 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 ¡Felicidad! ¡Ay, tú me loco! El novio no sabe contar ni en español ni en inglés, dice vamos a contar rápidamente en dialecto huicholo, ¿está listo? ¿Está listo, Víctor? Y dice... ¡Gracias! Tú Se Ahora ¿Quién no ganó? Felicidades Felicidades a Víctor Felicidades Coquito ¿Ya con eso va Víctor? Ya, ya estuvo ya No está fácil Que nos diga que sigue Coquito Que sigue por ahí Coquito Un zapateado Un zapateado Para los que ganaron el ramo de la liga Por ahí los que ganaron los ramos y la liga Vámonos a bailar A ritmo zapateadito Imitando a mi primo Suena a la oscuridad Dice Vamos bailando Los que ganaron el ramo de la liga A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar No, 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 no. No, 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 no. ¿Y cómo se baila en la pista, compadre? Y arriba los cubos. Y arriba los cubos. Y arriba los cubos. ¡Felicidades! A los que ganamos por ahí el rabo y la liga. ¡Felicidades! Y ahí está Coquito destapando el regalo número uno, regalo sorpresa número uno, regalo sorpresa uno. A ver todos los chiquitines, vayan por los globos, los niños vayan por los globos. Y ahí están los cobertores para el frío. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades por ahí, para su cama, allá del extranjero, por ahí para su cama, en el regalo sorpresa número uno! ¡Felicidades! Regalo sorpresa número dos. ¿Qué viene del regalo número dos, Coquito? A ver, Coquito, díganos que vienen del regalo sorpresa número dos Lo están destapando por ahí Víctor y Coquito en esta noche Su regalo número dos ¿Qué será lo que viene adentro de ese regalo tan misterioso? Coquito, ¿qué será lo que viene adentro? ¿Qué les están regalando por ahí sus madrinas de regalo sorpresa? Un niño Dios, felicidades a la madrina del regalo sorpresa número dos Bonito detalle, bien bonito su niño Dios, felicidades Llega el regalo número tres por parte de estas chicas por ahí de esa noche Las madrinas del regalo sorpresa número tres A ver, Coquito y Víctor, destapando el regalo número tres ¿Qué será lo que viene adentro del regalo número tres? Ahí está mi compadre Víctor, destapando el regalo número tres A ver, Coquito, también destapando el regalo número tres ¿Qué será lo que viene adentro? A ver, Coquito, que llegó en el regalo número tres Otro cobertor, gracias por ahí los madrinitas del regalo número tres Felicidades Felicidades Felicidades, Coquito Indicaciones, que sigue Hizo su zona aquí privada para ellos Por favor, hay que respetar La gente que no tiene nada que ver con ellos Por favor, de salirse de ahí Hay que darle el espacio a los nobles y su familia Por favor, sean respetuosos De otra manera, el grupo parece que no va a subir Aquí, hasta que le den el espacio a los novios y a su familia Por favor, hay que ser respetuosos, señores Esta es toda una machinaria Imparable En su cargamento, oye toda la música del norteño Sars Canciones que han cruzado fronteras y han traspasado tu corazón En los buenos cielos y en los malos Puedo estar siempre contigo Las cosas que quiero que puedo contar ayer Tú me ha dicho Que tiene sentido Que tiene sentido Que tiene sentido Que tiene sentido No tiene trazo Está curando por lo mismo Nació en el México Son los niños Pero sobre todo Pero sobre todo Son unos ¡Es problemática! ¡Es acknowledged con el Feld! ¡Esון! ¡Es una vuelta Con todos sus éxitos, de Chihuahua para el mundo. Con todos sus éxitos, de Chihuahua para el mundo. ¡Ayuda los novios! ¡Qué maquinaria compadre! Con todos sus éxitos, de Chihuahua para el mundo. Con todos sus éxitos, de Chihuahua para el mundo. Con todos sus éxitos, de Chihuahua para el mundo. Con todos sus éxitos, de Chihuahua para el mundo. Con todos sus éxitos, de Chihuahua para el mundo. Con todos sus éxitos, de Chihuahua para el mundo. Con todos sus éxitos, de Chihuahua para el mundo. Con todos sus éxitos, de Chihuahua para el mundo. Con todos sus éxitos, de Chihuahua para el mundo. Con todos sus éxitos, de Chihuahua para el mundo. Con todos sus éxitos, de Chihuahua para el mundo. Con todos sus éxitos, de Chihuahua para el mundo. Con todos sus éxitos, de Chihuahua para el mundo. Con todos sus éxitos, de Chihuahua para el mundo. Con todos sus éxitos, de Chihuahua. Con todos sus éxitos, de Chihuahua para el mundo. ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!